Recordá que la esterilización quirúrgica es el único método ético, práctico, económico, eficaz y definitivo para controlar la superpoblación de animales domésticos. Un animal doméstico esterilizado es más casero, más guardián, más saludable, más longevo y menos agresivo. En nuestra ciudad, todos los perros y gatos, machos y hembras pueden castrarse gratuitamente antes de los seis meses. Es un mensaje de la Asociación Protectora de Animales y la Municipalidad de Totoras. Encontranos en Facebook Totoras por los Animales.